No te tengo, nada tengo y nada soy Porque puede más tu ausencia que mis días Porque pienso que es mejor la soledad Que vivir de indiferencia o de mentira He buscado tanto tiempo una razón Que pudiera responder a tu vecina No es tu culpa si no sientes como yo Si tus pasos no quieren seguir mi senda Busco en el sol, me vine al mar A olvidarte A olvidar, a olvidar, a olvidar Me dedico a caminar para olvidar Y recorro la ciudad cuando despierta De repente me sorprende tu canción Reconozco equivocada tu silueta Busco en el sol, me vine al mar A olvidarte A olvidar, a olvidar, a olvidar Busco en el sol, me vine al mar A olvidarte A olvidar, a olvidar, a olvidar A olvidarte Busco en el sol, me vine al mar A olvidarte A olvidar, a olvidar, a olvidar Busco en eso de mi alma A olvidarte, a olvidar, a olvidar, a olvidar Busco en eso de mi alma A olvidarte, a olvidar, a olvidar, a olvidar Busco en eso de mi alma A olvidarte A olvidar, a olvidar, a olvidar